Megamax Sport es un producto formulado con creatina pura y ribosa. Es ideal para quienes gustan de practicar cualquier deporte, pues reduce la fatiga muscular, vence la barrera del dolor y eleva el rendimiento físico. Megamax Sport ayuda a aumentar la energía para un mejor rendimiento físico, ya que previene la acidosis producida por el ácido láctico que genera el dolor muscular provocado por el ejercicio intenso, ya sea esporádico o rutinario. La creatina es una sustancia natural que se encuentra principalmente en los tejidos musculares y se pierde poco a poco con el ejercicio, provocando dolor y fatiga, frenando así el desempeño físico. Es la principal fuente de energía utilizada para las contracciones musculares, por lo que ayuda al músculo a rendir más tiempo con una mayor intensidad. La ribosa se usa para incrementar la función muscular, la recuperación, el rendimiento atlético, al mismo tiempo que estimula la energía tisular muscular, mientras que mejora la efectividad de la creatina. Incrementa significativamente el metabolismo energético en el músculo esquelético estresado y acelera la recuperación de la reserva de energía una vez que se vacía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!